Derivada del cociente de dos funciones. Hola, bienvenido al canal de Matemáticas con Juan y mira que tengo aquí una función que realmente es el cociente de dos funciones. Pues bien, quiero calcular su derivada. Siempre que tengamos una función como la siguiente, una función que es el cociente de dos funciones, pues su derivada podemos escribirla del siguiente modo. El cociente entre la derivada de la primera función por la segunda sin derivar menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función y dividido entre la segunda función al cuadrado. Para ver cómo podemos deducir esta expresión, por favor, vete al vídeo este y paso a paso intentaré explicarte cómo deducir esta expresión. Ahora vamos ya aplicándola a hallar nuestra derivada. La derivada de la función f de x va a ser igual a lo siguiente. Pues va a ser igual a esta función derivada, es decir, g de x derivada. La derivada de g de x, la derivada de 3x menos 1 es simplemente 3 por la segunda función sin derivada, que es x cuadrado más 3, y menos, pues, esta función en numerador sin derivar, 3x menos 1, pongamos el paréntesis, por esta función derivada. Y esta función derivada es simplemente 2x. Y ahora en el denominador tenemos que escribir h al cuadrado, es decir, esta función al cuadrado. Pues x cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Y ahora vamos a intentar operar un poco. 3 que multiplica a x cuadrado más 3, es decir, 3x cuadrado más 3 por 3, 9, menos, mirad, 2x multiplica a 3x menos 1, pues, menos 2 por 3, 6x cuadrado menos 2x, y dividido entre x cuadrado más 3 al cuadrado, y esto a su vez va a ser igual a 3x cuadrado más 9, 3x cuadrado más 9, y ahora este signo menos, menos 6x cuadrado más 2x, dividido entre 2x más 3, y esto elevado al cuadrado. Simplificamos un poco más, 3x cuadrado menos 6x cuadrado, esto es menos 3x cuadrado, y más 2x más 9, dividido entre x cuadrado más 3 al cuadrado. Bueno, pues, esto, tal como está, es fantástico. No vamos a desarrollar esto, esta es una expresión muy buena. Podemos entonces decir que la derivada de nuestra función es esto que hay aquí, esta sería nuestra derivada.